Yo espero que la EPA arroje buenos datos para Castilla-La Mancha y para España. Los últimos cuatro meses han arrojado, como todos sabemos, bajadas consecutivas del desempleo. Desde el mes de enero se ha reducido el desempleo en Castilla-La Mancha en cerca de 20.000 personas. Yo creo que es un dato muy importante para Castilla-La Mancha. En el último mes, cerca de 9.133 personas han dejado de estar en el desempleo. Fíjese, cerca de 300 ciudadanos de Castilla-La Mancha han encontrado un puesto de trabajo al día. Y yo creo que eso también hay que decirlo y que la gente también necesita que hablemos de esas buenas noticias. Por lo tanto, yo espero que la encuesta de población activa arroje un saldo positivo para el empleo en Castilla-La Mancha. Y es verdad que en nuestros municipios de Castilla-La Mancha se ha incrementado el desempleo. Pero yo también quiero detenerme sobre un aspecto que creo que hay que destacar. Y que, por lo tanto, también hay que reflexionar. Es que en esos municipios de los que usted habla, en los municipios de menos de 10.000 habitantes, de los 12 municipios, en los 8 donde más se ha incrementado el desempleo son municipios gobernados por el Partido Socialista. Y eso es una reflexión que a mí también me gustaría que se hiciera. 8 municipios gobernados por el Partido Socialista. Y también tengo que decir que el municipio donde más se ha incrementado el desempleo desde el año 2011 es el municipio de Toledo, que está dirigido por el secretario general de los Socialistas, por el señor García Page. Es donde más se ha incrementado el desempleo, en cerca de un 37%. Y creo que esto también es algo que hay que reflexionar. Y no es una valoración del Gobierno o de la consejera. Son datos objetivos, datos oficiales. Y que, por lo tanto, también creo que hay que decirlos. Y que algo también nos tienen que decir en cuanto a la gestión que tienen los alcaldes populares, como la alcaldesa de Albacete, y la gestión que tienen los alcaldes del Partido Socialista. ¡Gracias!